19 votos a favor. La mesa plenaria aprobó continuar con el diálogo por la Caja de Seguro Social a pesar de la salida del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y el Partido Panamanista. Inicialmente la mesa plenaria estaba conformada por 23 representaciones, quedando hasta la fecha solo 19. Los representantes del grupo de trabajadores consideran que la mesa de diálogo es un espacio viciado y en el cual se está tratando de imponer criterios privatizadores. Nosotros creemos que el diálogo tiene que ser abierto, equilibrado, sin precondiciones, sin imposiciones en ningún sector, de tal suerte que sea el sentir de todos los grupos de interés el direccionamiento que se le vaya a hacer a la institución. Estamos con muchos problemas, no tenemos tiempo para seguir haciendo diagnósticos, ya los diagnósticos están hechos, tal vez no sean lo precisos que queramos, pero si alguien tiene dudas de que hay un problema en el fondo de pensiones, particularmente en el sistema exclusivo de beneficio definido, no está en este país. Gracias. Gracias.